Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a las noticias. Diana, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, jueves 25 de febrero, las bajas temperaturas ya se empezaron a sentir, tal y como se había anunciado del ingreso de este nuevo frente frío. Así que toma las debidas precauciones, salga bien abrigado de casa, hay que evitar afecciones respiratorias principalmente en los pequeños y en los adultos de la tercera edad. Pero en fin, todas estas recomendaciones importantes para no sentirnos mal siempre al concluir la semana. Maciel, que gusto saludarte, a pesar del frío, vienes radiante. Eso es importante porque ya estábamos hablando detrás de cámaras que próximamente entra el verano. Así es, ya estamos a un paso del verano y es que recordemos que estamos en la cuaresma, pero se ha dicho que los frentes fríos podrían extenderse hasta el mes de marzo. Así que bueno, será de estar preocupados, no, más que todo estar al tanto y estar pendientes de la información que nosotros le brindemos aquí en Telediario, ya que por lo visto las bajas temperaturas tienden a continuar hasta los primeros días de marzo. Estamos ya listos con la información, así que ¿qué le parece si iniciamos presentándole nuestros titulares? Camino Cuesta Arriba para reforma electoral y diputados proponen cambios que retrasaría su aprobación. Tras analizar pruebas de descargo, quedan fuera de proceso seis aspirantes a corte de constitucionalidad. Vicepresidente de Estados Unidos, optimista con plan en prosperidad del Triángulo Norte con Centroamérica. Ministerio Público pide pena de hasta 1.290 años de prisión en caso Sepúl Sarco. Procuraduría de Derechos Humanos interpone amparo por desabastecimiento de tratamientos antirretrovirales. Pese a declaraciones polémicas, Donald Trump sigue recibiendo apoyo de cara a las elecciones. En el deporte, lo más reciente del acontecer físico nacional e internacional. El caso Sepúl Sarco se encuentra ya en la recta final. Y es que el Ministerio Público solicitó penas que van desde 290 años hasta 1.290 años de prisión. Los exmilitares Stilmer Francisco Reyes y Heriberto Valdés Asig en pocas horas serán sentenciados por el Tribunal B de mayor riesgo por el caso de desapariciones forzadas y violaciones realizadas en el destacamento militar instalado en Sepúl Sarco en los años 80. El Ministerio Público pidió en contra de Reyes más de 1.000 años de cárcel por señalarlo de ser autor de crímenes de guerra, entre estos 150 años por la muerte de una fémina y sus dos hijas. 1.080 años de cárcel por los delitos contra los deberes de la humanidad por esclavitud sexual con agravio, esclavitud doméstica con agravio y violencia sexual con agravio de 12 mujeres en el área de Sepúl Sarco. 2.090 años de cárcel por el caso de Heriberto Valdés Asig en el caso de Heriberto Valdés, el Ministerio Público pidió más de 300 años de cárcel, entre estos 280 por la desaparición forzada de siete campesinos y 60 años más por violencia sexual contra dos féminas. En el caso de Firmer, Francisco Reyes Girón, el Ministerio Público considera que es autor responsable de crímenes de guerra, imponiéndosele una pena de 1.290 años de prisión inconmutables por los delitos referidos en agravio de las víctimas relacionadas. Por más de dos horas el Ministerio Público desarrolló los alegatos finales del acto conclusivo, el cual tendrá la participación de cinco sujetos procesales más, ya que aún se tendrá que dar la palabra a tres querellantes y dos abogados defensores. Se tiene previsto que la sentencia se pueda dictar durante la audiencia que se desarrolle este viernes, ya que la jornada de jueves será utilizada para que las partes concluyan su intervención. Telediario Información Actual. Y cuesta arriba se encuentra la reforma a la ley electoral, ya que al momento de presentarla en un seminario a los nuevos diputados, varios bloques advierten que propondrán algunos cambios, los cuales retrasarían su aprobación. La iniciativa de reforma electoral regresa al pleno este jueves, buscando su aprobación final. Sin embargo, esta podría estancarse, debido a que varios de los 84 diputados nuevos piden más tiempo para analizar la iniciativa e incluir cambios. Tenemos que sentarnos a analizar cada punto y si es necesario hacer cambios o enmiendas a cada artículo, pues se van a hacer. Tenemos que conocer cada uno de los artículos, también poner en la realidad nacional estas reformas a la ley electoral. Durante un seminario de actualización sobre la reforma a los nuevos legisladores, varios parlamentarios aseguraron que la iniciativa deja fuera varios temas importantes, por lo que no descartan incluirlos en esta discusión. ¿Por qué? Porque esta fue hecha a la carrera el año pasado por otra legislativa, en otro ambiente, en un ambiente casi de linchamiento, que no es un ambiente propicio para legislar. Lo que sucede es que me parece que es necesario que hayan candidaturas directas donde haya un reconocimiento real a los liderazgos y ahí el reconocimiento a los liderazgos de las mujeres. Uno en el tema, por ejemplo, de listados abiertos. Creemos que debe, en esta primera generación, sí debe regularse la forma de elección de los candidatos. Nosotros no creemos que deba continuar simplemente con listados cerrados. Sin embargo, la presidencia admite que puede haber cambios que solo buscan bloquear la reforma. No quiero prejuzgar, pero hay que ir viendo los cambios. Pueden ser cambios bien intencionados, que es legítimo, pero también hay que tener mucho cuidado con las malas influencias. Al menos nueve puntos están incluidos en agenda para la sesión de este jueves en el Congreso de la República. De momento, los diputados han acordado su aval para que se discuta en primer debate la iniciativa de ley emergente para la conservación de empleo. En tercer debate se pasarían las iniciativas para aprobar el Código Guatemalteco de Migración, reforma a la ley electoral, tratado sobre derecho de marcas, así como la ley orgánica del Instituto para la Alianza Integral y de Protección a Víctimas de la Violencia, y la ley de entidades de microfinanzas para concluir con un punto resolutivo que respalda el proceso de paz en Colombia. En la reunión regular del Consejo Superior Universitario se abordaron diferentes temas, sin embargo fueron sorprendidos por la inesperada visita del Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores, quienes se presentaron para solicitar que se les autorice la entrega de 50 mil quetzales que tradicionalmente se otorgan para desarrollar las actividades del desfile bufo. Sin embargo, el Consejo analiza la entrega del monto, el cual ya está incluido dentro del presupuesto de la Universidad de San Carlos. El rector solicitó a los integrantes del comité que las actividades se realicen en total normalidad y con respeto, además de acordar que, al igual que el año pasado, no se cobrará por ingreso a los parqueos de la universidad ni se efectuarán pintas en las paredes del edificio. Al parecer, la situación de salud en el país y al respecto también del derecho a la salud, que es algo que se observa muy de cerca por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Supervisión de Hospitales y la Institución, continúa visitando diversos centros de salud a nivel regional, donde se han evidenciado las carencias y el abandono. A propósito de este, la Defensoría del Consumidor también inició con la tarea de verificación de los precios de los productos en las farmacias principalmente, que se encuentran a inmediaciones de los hospitales a nivel nacional. 7 de la mañana con 46 minutos. A esta hora le brindamos una actualización de nuestras noticias con lo que sucede desde las calles, así como también la información que llega a nuestra sala de redacción. Para ello hacemos un enlace simultáneo con nuestra compañera Astrid Hernández y Francisco Olmedo, que se encuentra en la sala de redacción. Adelante con la información, compañeros. Así es, y es que la Policía Nacional Civil realiza operativos en la frontera Guatemala-México, esto para determinar la mercadería que viene procedente de ese país de forma anómala. Y precisamente en el kilómetro 140 de la ruta, esto es en jurisdicción de Mazatenango, se ha localizado mercadería en el interior de dos buses extraurbanos, valorada en unos 50.000 quetzales. Según indican las instituciones de seguridad, se trata de mercadería de uso diario que venía proveniente de México, pero ingresó al país de forma anómala, por lo tanto fue incautada. Las personas que traían la mercadería al notar la presencia de estos operativos de la Policía Nacional Civil se dieron a la fuga. Por su parte, la institución da a conocer que continuará con este tipo de operativos a efecto de evitar de alguna forma que continúe el contrabando que viene procedente del país de México. Esta es la información que tenemos, ahora vamos a ir allá con Astrid, ya que ya se encuentra en Ciudad San Cristóbal, donde hay problemas como consecuencia de la afluencia de vehículos. Gracias compañeros, nuevamente nosotros llevándole información, y es que ya nos ubicamos en Ciudad San Cristóbal, y es que específicamente en el entronque que conecta a los vehículos que circulan de Ciudad Peronia, los vehículos que se incorporan también de Misco, y que todos pretenden salir hacia la Aguilar Batres. En este sector, como ustedes pueden observar a través de estas imágenes, el tránsito es bastante complicado. Ya los automovilistas mencionaban que, pues generalmente todos los días, derivado a las horas pico, se genera este tránsito en el sector, por lo que solicitan también a la Policía Municipal de Tránsito de este sector que se pueda agilizar a través de carriles reversibles para poder mejorar la circulación, ya que esta es un área en donde los vehículos, como ya lo mencionaba, de Misco, de Ciudad Peronia, se acercan para salir y buscar la calzada Aguilar Batres. Así es como se encuentra en estas horas el tránsito vehicular en Ciudad San Cristóbal. Yo regreso con ustedes a los estudios centrales. Por favor, mucha paciencia a las personas que circulan en este sector. También les indico que en la ruta al Atlántico, específicamente en el kilómetro 80, ha volcado un vehículo de transporte pesado. Esto está provocando filas hasta de 20 kilómetros. Si usted se va a movilizar, tome en cuenta este problema, ya que tanto la vía que va al norte como la que viene proveniente a la ciudad capital se encuentra prácticamente bloqueadas. Es la información que tenemos. Regresamos allá al set central. Bueno, y es que como lo hemos visto en este enlace de simultáneo, persiste el congestionamiento vehicular a esta hora. Así que, por favor, tome el tiempo necesario para salir de casa y de esta forma evitar cualquier tipo de atrasos al momento de llegar a su trabajo o a sus diferentes actividades. Hacemos ahora una pequeña pausa. Le recordamos que puede darle seguimiento a nuestras noticias a través de las redes sociales. Así es, Maciel. Chapin TV también estamos por la red de internet, chapintv.com y en las redes sociales como Telediario GT. Hacemos una pausa y volvemos. El paso de varios frentes fríos es la causa principal que a diario el Centro de Salud de San Marcos recibe entre 90 y 100 pacientes con síntomas de enfermedades respiratorias. Y es que en esta época cargar un buen abrigo, una bufanda, un poncho, es lo que recomienda a los médicos ante las previsiones del Incibume que dicen que la temperatura va a seguir descendiendo en los próximos días. Al Centro de Salud de San Pedro Zacatepec, en el departamento de San Marcos, ha aumentado el número de personas con enfermedades respiratorias provenientes del centro y de las diferentes comunidades. Esto se debe a las bajas temperaturas, según se informó en este centro asistencial. Los más afectados, como es en cualquier otra enfermedad, son los extremos de la vida, son los pequeñitos y los pacientes de la tercera edad. Y realmente sí se ha visto un aumento con respecto a este número de pacientes. Por ejemplo, si miramos, hacemos un promedio de unos 10 pacientitos, 8 de cada 10 pues vienen por problemas respiratorios. El abrigarse a tempranas horas es una de las principales recomendaciones de los médicos. Por ejemplo, están las enfermedades respiratorias agudas graves, que eso es, como su nombre lo dice, es un corto lapso de tiempo que van avanzando con bastante rapidez. Pero sin embargo, volvemos al tema de los dos extremos de la vida. Por ejemplo, las neumonías y las bronconeumonías, que estos sí en un momento dado, si no se acuden adecuadamente a un servicio de salud, pues sí pueden conllevar a la muerte. O a complicaciones más severas, que eso es lo más sobresaliente. ¿Por qué? Porque en algún momento se pueden detectar adecuadamente las enfermedades y se les puede dar antibióticos a un corto lapso de tiempo y, por supuesto, los pacientes mejoran. Según se informó, asisten entre 90 a 100 personas diarias a consulta en este centro asistencial, de las cuales el 75% se debe a enfermedades respiratorias. Con imágenes de Brandon Pérez, reporta para Telediario, Carlos Barrios. Cambiamos ahora completamente de tema y es que llega el momento de conocer las noticias de la farándula. Le damos a conocer que Celine Dion vuelve al escenario, pero lamentablemente lo hace con lágrimas. Además, Paulina Rubio también prepara ya su memoria de todos los trabajos discográficos que ha hecho. Así que bueno, hay de todo en el mundo del espectáculo. De todo hay. Así es que esto y más a continuación aquí en Fama y, por supuesto, añado que la pase usted bien. Agradecemos su preferencia y queda la invitación hecha para que nuevamente usted nos acompañe mañana aquí en Telediario y también para que pueda darle seguimiento a nuestras noticias a través de las redes sociales. Lo dejamos ahora con nuestra siguiente emisión de Telediario Express. Que tenga un feliz jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!